El documento contra el crimen organizado de la Policía Nacional está tras la pista del brasileño Will Mondes Souza Lira, quien se habría jugado el pasado 5 de diciembre del edificio donde cumplía su prisión domiciliaria. Este hombre está involucrado en el caso que investiga, donde se investiga, digo bien, la falsificación de documentos paraguayos que habría utilizado el exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho. El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, tras la pista del brasileño Will Mondes Souza Lira, quien se habría fugado el pasado 5 de diciembre del edificio donde cumplía su prisión domiciliaria. El hombre está involucrado en el caso que investiga las falsificaciones de documentos paraguayos que habrían utilizado el exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho. Evidentemente pasó mucho tiempo, nosotros consideramos que existe la posibilidad de que aún se encuentre en nuestro territorio, entonces justamente eso queremos descartar de acuerdo a las informaciones que vamos a recibir el día de hoy. Respecto a la persona que lo acompañó cuando se retiró del lugar, ¿se sabe ya algo o no? Tenemos algunas informaciones, tenemos evidentemente lo que hemos recolectado el día viernes, nos va a ayudar para eso. Ahora, las comunicaciones que tienen con Brasil, ellos que presumen, ellos también estarían vigilando por si haya cruzado hacia el Brasil, ya que ellos no estarían tampoco con nacionales. Claro, evidentemente si es que cruza la frontera va a ser muy difícil el traerlo nuevamente. No obstante, es importante tener la información de que si realmente ya cruzó la frontera, ¿no? De tal forma que el juzgado pueda tomar otras dirigencias, como por ejemplo una orden de criatura internacional. Un hombre de 44 años que sufrió un grave accidente mientras trabajaba en su casa apela a la solidaridad de la gente y de las instituciones debido a que necesita adquirir prótesis para sus extremidades y poder de esa manera poder realizar algún tipo de trabajo para seguir proveyendo a su familia. Haroldo Araujo es un padre de familia que se dedica a la agricultura y que vive en la ciudad de Corpus Christi, en el departamento de Canindeyu. El 17 de julio pasado, el hombre se encontraba realizando un trabajo en una escalera alta y terminó cayendo y tocando los cables de alta tensión del tendido eléctrico. La descarga destrozó parte de sus piernas y brazos y le ocasionó una grave herida en el abdomen. Don Haroldo se salvó de milagro y ahora junto con su esposa busca la forma de poder acceder a comprar unas prótesis para por lo menos poder caminar y volver a trabajar y apela a la solidaridad para poder contactar con alguna institución para poder adquirir dichos elementos. Yo estaba en casa trabajando y de repente me subí ahí por una escalera y sin perceber acabé me chocando por la red eléctrica. Y me ocurrió que acabé viniendo para el hospital y fue necesario amputar mis dos manos y mis dos piernas. No, yo estaba haciendo un trabajo aparte. No sería por la energía mismo, pero sin querer acabé me chocando por la energía. Lo inevitable es que si no amputase yo perdía la vida. Si no quitase las manos, las piernas, yo podría acabar perdiendo mi vida completa. Las personas que dicen ayudar a este padre de familia a seguir adelante y volver a trabajar para mantener a su familia pueden comunicarse a los teléfonos 0983-140611 o al 0972-420048. El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat recibió el primer desembolso por parte de la República de China, Taiwán, por valor de 5 millones de dólares. Este dinero irá destinado a la construcción de viviendas sociales en comunidades indígenas del Chaco. El ministro del MUT, Carlos Pereira, recibió el primer desembolso de la donación de China a Taiwán por valor de 5 millones 100 mil dólares que serán destinados a la construcción de unas mil soluciones habitacionales para pueblos originarios, principalmente en el Chaco. Esta donación es la primera parte de un total de 18 millones de dólares que también serán destinados a la construcción de 600 soluciones habitacionales con el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso y unas 1.500 viviendas en cinco cabeceras departamentales. Este primer desembolso tiene que ver con el inicio de 325 viviendas para pueblos originarios. Son las primeras construcciones que se van a dar en ese contexto y eso ha sido abierto, los sobres respectivos ya el jueves pasado, de manera que en este momento se está ya desarrollando la evaluación y el análisis de esas presentaciones para poder dar inicio de manera rápida lo que sería la primera cantidad de viviendas, en este caso 325 viviendas para pueblos originarios. Explicó que el segundo desembolso se estaría realizando en el primer trimestre del 2021, una vez que el gobierno certifique el inicio de obras a la República de China-Taiwán. Tres casos de homicidio ocurrieron en diferentes circunstancias en la ciudad de Capitán Bado, departamento de Amambay. Un doble homicidio en medio de un cumpleaños infantil ocurrió el sábado. El dueño de la casa identificado como Isacio Benítez Baez, de 33 años, y uno de los presuntos sicarios identificado como Eugenio Raúl Villagra Sánchez, de 31 años, este cuenta con varias órdenes de captura por sicariato. El otro ocurrió el domingo cuando un menor de 17 años con antecedentes por robo de una camioneta y posterior enfrentamiento con la Policía del Brasil fue asesinado de varios tiros. Joven es asesinado cuando dejaba a una mujer en su domicilio. La policía investiga que este hecho muy probablemente gire sobre un caso pasional. La víctima fue identificada como Alberto Villalba Villarta, de 27 años, con antecedentes. En principio se empezó que se trataría de un asalto para despojarlo de su motocicleta, pero la motocicleta no fue llevada, por lo que la policía investiga otras hipótesis. Bueno, son dos hipótesis que estamos manejando, puede ser el tema del robo o pasional, debido a que estaba hablando con una dama en ese horario, en la vía pública, a una cuadra aproximadamente de su domicilio. ¿Pudieron hablar con esta dama con quien estaba hablando la víctima fatal? Sí, se habló con la dama, pero no aportó mayores datos, porque estaba choqueada. En el transcurso del día, vamos a estar trasladándonos nuevamente en el lugar para realizar el trabajo de campo, tratando de obtener más informaciones, direccionar nuestra investigación para poder llegar a los responsables de este hecho. ¿Cuenta con antecedentes esta persona, comisario? Sí, el fallecido cuenta con antecedentes por reducción y asociación criminal. También la chica con quien estaba hablando tiene antecedentes por tráfico de cocaína. El Ministerio... El Ministerio... El Ministerio... El Ministerio...